Hola a todos chavales ¿Qué tal chavales? Estamos en Los Ángeles, en California Hey yo, Vegetta Y está lloviendo aquí, primera vez en California Estamos esperando aquí a Tecongo Up, que en el Cejano han plantado Están a fondo malo El puto Steve y Churchill, me cago en Dios ¿Qué le dirías a la juventud, Vegetta? Pillo de puta Qué asco tío Qué asco este Oye, ¿dónde quedó el... El Brandon, tío? En la pupila de Crespo Brandon Beijing, tío Is the swag, is the party Is the party, men ¿Quieres ver un vídeo gracioso? Vídeos graciosos en CL Arroba vídeos graciosos He enfocado una putuca ¿Qué foto será esta? Mira, tiene un poster ahí ¡Buah, colgado! ¡Qué foto es un! A ver ¿Qué hay? Mierda ya Ahí estaba Ahí estaba te voy a planchar te lo dije mira me di contra y me queda así que sureño lo grabamos que putada ay primo el puto suaj en tu boca premio jackpot el suaj chaval lo plancho el sus en tu toca si mi afiyet de y l